Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Y está tal tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verte quiero. Bar Arduk y el Zinsangu, una de las parejas más notables del mundo de la televisión turca, han saltado recientemente a la palestra por un incidente ocurrido durante una emisión en directo. Durante la emisión en directo, la bofetada del Zinsangu a Bar Arduk creó un gran efecto de choque. Después del incidente, Bar Arduk hizo una dura declaración sobre este incidente y expresó sus críticas hacia el Zinsangu. Aquí están los detalles de este incidente. Cuando Bar Arduk y el Zinsangu eran invitados en un programa de entrevistas, hubo momentos inesperadamente tensos en la emisión en directo. La bofetada del Zinsangu a Bar Arduk fue recibida con gran sorpresa tanto por los invitados en el estudio como por los espectadores. Esos momentos se difundieron rápidamente en las redes sociales y provocaron muchas especulaciones sobre la relación de la pareja. Después del incidente, Bar Arduk hizo por primera vez una declaración detallada sobre este incidente. Arduk criticó el momento en el que el Zinsangu le abofeteó y lo que ocurrió después, afirmando que este comportamiento le humilló. Arduk declaró, ese momento en directo fue realmente desafortunado. El comportamiento de el Zinsangu me humilló y me causó una gran vergüenza. Creo que un comportamiento así no conviene a nadie, declaró. Arduk afirmó que no había ninguna broma ni tensión momentánea detrás de la bofetada de Sangu y que fue un acto consciente. También declaró que el incidente dañó la confianza en su relación y afectó negativamente a la comunicación entre la pareja. El Zinsangu, por su parte, respondió a estas duras declaraciones de Bar Arduk. En sus explicaciones sobre el trasfondo del incidente, Sangu afirmó que el movimiento de la bofetada fue una reacción instantánea y que nunca se hizo con mala intención. Este momento entre Bar y yo se debe completamente a malentendidos. Definitivamente, mi objetivo no era menospreciarle ni humillarle. Queremos dejar atrás este momento y centrarnos en nuestra relación, dijo. Sangu declaró que, tras el incidente, la comunicación entre Arduk y Arduk debe reforzarse y que cree que este incidente no provocó una ruptura en su relación. Se sigue con curiosidad cómo continuará la pareja su relación después de este incidente y cómo reconstruirán su comunicación. Las duras palabras de Bar Arduk hacia el Zinsangu tuvieron una amplia repercusión en los medios de comunicación y en las redes sociales. Las noticias cubrieron con detalle las declaraciones de Arduk sobre el incidente y la respuesta de Sangu. En las redes sociales se hicieron muchos comentarios sobre este incidente y los fans especularon sobre el futuro de la relación de la pareja. Los medios de comunicación cubrieron ampliamente este impactante momento para la pareja, publicando los detalles del incidente y las declaraciones de la pareja. Además, se hicieron varios comentarios y predicciones sobre cómo el Zinsangu y Bar Arduk seguirían su relación después de este suceso. Tras este incidente, Bar Arduk y el Zinsangu se preguntan cómo cambiará su relación y cuáles serán sus planes de futuro. Los fans y los medios de comunicación que quieren saber más sobre cómo superará la pareja estos momentos difíciles y qué pasos darán en su relación siguen con atención los acontecimientos. Las duras declaraciones de Bar Arduk en las que afirmaba haber abofeteado al Zinsangu en directo tuvieron un gran eco en el mundo de las revistas turcas. Este incidente vivido por la pareja fue seguido con gran interés tanto por los medios de comunicación como por los aficionados. Las noticias y actualizaciones continuarán para aquellos que quieran saber más sobre cómo Arduk y Sangu continuarán su relación después de este incidente y cuáles serán sus planes de futuro. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.